¿Cómo están queridos amigos? Espero que Diosito lindo me los tenga con bien donde quiera que se encuentren. Espero que Dios Todopoderoso me los acompañe siempre, que nunca ustedes se olviden de que Diosito existe, que Dios está para todos, que cada día que nos va de vida para nosotros es una gran oportunidad de salir adelante. Pues esta vez les traemos un pequeño video, espero que les guste, espero que sea de su agrado. Pues es algo de que es para recordar de que en aquellos tiempos, son cosas que hoy en este tiempo pues se puede decir que ya casi no las hacen. Pero ahorita les vamos a mostrar que aquí pues Doña Dina está moliendo una semilla de ayote para hacer una rica horchata. ¿Horchata vas a comer? Sí, una horchata. Sí, porque eso no es al gusto, porque como la semilla va en crudo. Pero lo importante es... Nunca he probado eso. Esto es para... También para aprender más. Quiero ver si yo puedo. Vaya pues. Tiene que poder. Es para aprender, va. Sí. Todos tenemos que aprender porque... Pues sí, como dice el dicho, para que todos los nunca se lleguen. Sí. Y otros vamos a lo dicho, y por la y mañana por ti no se sabe, va. Ajá, ya sí. Lo estoy haciendo bien, va. Ajá, sí. Vaya, miren, el sargento ya puede ya. Ya puede, el sargento ya puede moler piedra. ¿Cuántos de ustedes han visto o lo han hecho moler en una piedra artesanal? Ajá. Ajá. Ahora en día, saben ustedes que la juventud... O... Compran las tortillas... O este... Lo que hacen es que... Lo llevan al molino. Al molino. Si no es al molino... Se las compran. Lo primero que dice... Bueno, y hoy... ¿Fueron a hacer más al molino? No. Se fue la corriente. Así es de que hoy no van a comer. Va, que no. Hay que aprender. Así, mira, solo se lava el maicito y... Y se... Y esa es la masa en la piedrita. Sí. Nosotros tenemos aquí piedritas para esto, ¿no? Ajá. Una pregunta para doña Dina. ¿Desde cuántos años usted aprendió a moler en piedra? Eh... Mi edad de once años. Ah, de once años. Yo quedaba más caliente en piedra. Ah... Le salía la masa para las tortillas. Vale. Sí. Ahora puede continuar. Ustedes lo hacen mejor que yo. Ajá. Está mal. Ahí está. Va la práctica. Hace profesional a las personas, ¿no? Ajá. Y ahí se ve, mira aquí. Yo, pues... Yo he aprendido... Así, con que... Así, con que... A mí la... La vida me... Me ha hecho aprender muchas cosas. Yo puedo lavar mi ropa. Puedo planchar. Yo... Así, ropa en una piedra. Sí. Yo puedo echar una a mi tortilla. Yo por eso no me voy a... ¿Planchar ropa en piedra? No, pues planchar una ropa en una mesa, va, con una plancha. Pero... Lavar la ropa en piedra. Ajá. No como todo el mundo, con una lavadora y... No, en piedra. Lavarla. Está bien lavadita, ropa blanca. Sí. Todo eso yo lo aprendí. Pero... Lo más importante de la vida es esto, miren. Esto es para que muchos recuerden que alguna vez... Vean, les dieron algún su fresquito de... La semillita de ayote, miren. Es rico. Sí. Es como la de Honjolí. Es riquísimo también la horchata de Honjolí. Sí. Yo es mi pregunta que cómo sabrá, porque yo nunca he probado una horchata, ves. No, esta es mejor que la horchata esa mía de morro. Sí. Mejor, mil veces mejor. Esto es belleza. Voy a poner un poquito ya. Sí, esto sí. Miren cómo va quedando. ¿Verdad? No me escucho yo. Ahorita no tiene mucho sentido, pero... Aún descalzo. Ya después, vaya aquí. Ya cuando ya están listas, se le va a echar... Aquí ya le va a poner un boladito, se le va a echar la agüita para... ¿Va? Ahí está. Sí. Para que ya después... Hay que... Mientras su proceso... Colarla... Vean así es como va quedando... Lo que es... La masa... De la semilla. Sí. De la cultura, semillas. De calabaza o ayote. De calabaza, la semillita de calabaza. Sí. Así es de que... Miren, la Biblia dice que el que siembra cosecha, ¿no? Sí. ¿Verdad? Esta todavía semillita es la que... Veamos del año pasado. Yo siempre siembro mis... Cachitas para... Que si aquí se antoja echarse unos... Un sufresto, ¿verdad? Un alba... Un albaichero también. Se puede hacer. Se puede. Seguro. Bueno ya. Bueno. Este proceso ha terminado. Ha terminado. Bueno ahora. Vamos a ponerlo para acá. Y van a echar el agüita. Vaya miren. Vaya miren. Ya están echando lo que es el agua. Con todo aquí. Vean. Y con esto se hará lo que es el... Queda rica como que es leche cocida con canela. Bueno amigos. Esperamos que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse. Compartir. Activar la campanita de notificaciones. Para que les caiga todos los videos que nosotros hacemos. Y darle like. Verdad. Y comentar que les pareció este video. Nos vemos en una próxima. Bendiciones.